Hola seguidores de Angelita TV Bueno, estoy aquí en el restaurante Cevichería Siete Mares y quería mostrarles acá, como es que se come el Monse Food acá lo pueden ver, completito delicioso para el gusto de todos yo por acá les voy a estar colocando abajo la dirección cuando ustedes vengan a Monse Food digan que quieren comer algo delicioso y ya saben donde llega El ceviche peruano de pescado es el plato tradicional por excelencia en el Perú El ceviche es una comida típica del Perú y su forma de prepararla es única y distintiva y no puedes irte sin probarla Bueno, esto está muy delicioso mirad ya la parte en la que voy ya me falta un poquito está delicioso no olvides suscribirte activar la campanita y seguirme por todas las redes así que ya saben déjenme comentarios de que otros videos quieres que reaccionen o graben sigan viendo todos mis videos chao